damos la bienvenida a Viviana Paredes, ella es dirigente, fue dirigente subentir de la Flaxo y y además una de las mencionadas en el juicio político del ex ministro Carrillo, del sentenciado ministro, ex ministro Carrillo, y lo que queremos preguntar de entrada Vivi, buenos días, bienvenida a Radio La Calle, ¿Por qué? Te mencionó el ministro en su alegato de defensa, bienvenida. Buenos días a todas, todos quienes nos escuchan, nos acompañan en cabina, Edison, Santi, qué hermoso saludarte después de tanto tiempo, volver a verte, qué lindo estar aquí en este espacio, muchas gracias por abrir los micrófonos a quienes estamos también en la noticia del otro lado, de alguna manera, pero que no nos dan la posibilidad los medios tradicionales, que sabemos que defienden una narrativa, ¿No? Y esa narrativa siempre va en función de la defensa de los intereses de quienes tienen dinero para pagarles la pauta, no podemos ser ingenuos, no podemos pensar que tienen un proyecto país, un interés, y por eso es que es mucho más relevante y es mucho más grande el rol de los medios digitales como Radio La Calle. Bueno. Muchas gracias. Efectivamente, en el juicio político, el ex ministro Carrillo, el ya destituido y censurado ex ministro Carrillo, inicia una defensa bastante absurda, ¿No? Muy parecida a la de a la de María Paula Romo, indicando que ella, él no tenía ninguna responsabilidad sobre las acciones de la policía, siendo ministro de gobierno en ese momento, que hay un entramado de de supuestas nexos de políticos, de personas que están detrás de su cabeza y que todo lo que se estaba diciendo en el juicio político era una absoluta mentira, una farsa, montada para el pobrecito, digamos, en esos términos, poder ser censurado, porque es incómodo, o demás cosas, lo cual es absolutamente falso. Y efectivamente me menciona a mí, yo comparecí en esa época como estudiante de Flaxo, indicando que hay un aparataje, digamos, porque yo soy cercana a la revolución ciudadana, lo he sido durante quince años, dieciséis años, ya ni recuerdo cuánto tiempo, pero eso no me quita a mí mi condición de representante estudiantil, porque yo fui electa para ser representante estudiantil, y no fui yo la única persona que participó en esos procesos, éramos veinticuatro representantes estudiantiles, tanto de consejo académico al que pertenecía yo, como de la asamblea nacional de estudiantil dentro de la misma Flaxo, de la lista Unión Estudiantil. Entonces, mencionarme a mí y a otros, a otros personajes sociales, políticos, lo único que intenta desesperadamente es quitar su responsabilidad, de salvarse de una censura de dos años, que fue la consecuencia de la censura, de la decisión de la Asamblea Nacional, pero eso es más preocupante aún, porque en este momento me mencionan, o nos mencionan en un espacio político, pero quién sabe más adelante cuando tenga que responder sobre sus crímenes de lesa humanidad, o tenga que responder ante la justicia, quién sabe si la judicialización no empieza por quienes fuimos, los que dijimos la verdad ante la Asamblea Nacional para que se dé esta destitución, como ya ha pasado antes, con Olavini, con los Guevaristas que estuvieron detenidos, y aún hay presos políticos, Guevaristas, por supuesto, trata de personas, entonces estamos hablando de unas persecuciones judiciales tan grandes que preocupan y que es necesario ir poniendo puntos sobre las sillas en sus momentos. Por supuesto, es fundamental, ¿no?, que alertemos también sobre esto, no se trata solamente de la anécdota que te menciona el sentenciado, el enjuiciado Carrillo, sino que es necesario abrir el paraguas. Gracias, Viviana, por estar acá en los espacios, en los micrófonos de Radio La Calle. Lo que hace Patricio Carrillo, ya censurado y destituido de su condición de ministro, bueno, ya exministro, se le viene otro juicio, el juicio sobre la responsabilidad alrededor del femicidio de María Belén Bernal. Obviamente, él no cometió el hecho, pero cuando fue ministro, cometió algunas omisiones y sobre todo algunos exabruptos. Y en este caso también será llamado el señor Diego Ordóñez y la ministra Paola Flores. Acá también se atreverá el ministro a nombrarte o a deslindar su responsabilidad diciendo que Viviana Paredes tiene también algún objetivo para que el ex viceministro sea acusado, sentenciado y rinda cuentas con la justicia. Es bastante complejo, ¿no? Pero seguramente habrán personajes, se culpará seguramente a la madre de María Belén Bernal por haber ejercido la lucha, se culparán a las feministas como ya hizo Diego Ordóñez, se nos dirá que somos, que quienes pensamos en un poco de justicia social somos personas fuera del sistema, que estamos locas, ya nos han dicho, ¿no? Entonces, histéricas, ajá, e histriónicas también nos dicen. Entonces, hay que avanzar con eso y decir que hay que ser muy claros. Miren, las causales por las que se plantea este primer juicio político con el que fue censurado Patricio Carrillo son varias y fueron presentados por cinco asambleístas interpelantes, es decir, había una representación multipartidista de la ID, de Pachacuti, de la misma bancada UNES, y se presentan por varias razones este juicio político. Los cargos que se le presentan a Carrillo son varios y uno de esos no me va a negar la ciudadanía que nos está escuchando, no me pueden negar ustedes, que tiene razón la asamblea cuando dice, no existe un plan de política en seguridad ciudadana, y eso es un incumplimiento de funciones, porque si existiría un, si él hubiera creado un plan de política pública, hubiera tenido no sólo control de la policía durante junio de 2022, no sólo control de la investigación de María Belén Bernal, sino que la ciudadanía estaría segura, no tendría miedo del sicariato, de las sacapintas, de todas las nuevas modalidades de violencia que en este momento se han instaurado en el país, está incumpliendo las funciones, entonces no son los estudiantes, no son las mujeres, no somos las, no somos los activistas de la calle. ¿Qué más dicen los cargos por los que le interpelan a Patricio Carrillo? Violencia en la ruta viva durante la jornada del paro nacional, disparos por parte de población civil del valle armada contra los manifestantes, que nunca fue detenida, nunca acudió el 911, nunca acudió la policía, o sea, la matanza entre personas no fue detenida, eso es incumplimiento de funciones, no fuimos los estudiantes, señor Carrillo. ¿Qué sigue? ¿Qué otra cosa le plantean? Uso extralimitado a la fuerza, hay seis detenidos en el paro, hay seis fallecidos, perdón, seis asesinados por el estado en el paro de junio, hay ocho asesinados por el estado en el paro de octubre de 2019, cuando él fue además comandante general de la policía, no fuimos los estudiantes los que le llevamos al paredón. También la asambleísta Gisela Garzón le plantea justamente por haberse ido de vacaciones en el momento de la investigación del femicidio de María Belén Bernal, eso es incumplimiento de funciones, no fuimos los estudiantes y entre una de los cargos que se le plantean está la violencia, la violación de la autonomía universitaria, no solamente en Quito, no en la Flaxo, porque la Flaxo por último no fue ni siquiera una institución. Pero la Universidad Central se metieron. Pero fue la Católica de Cuenca, perdón, la Universidad de Cuenca, que fue gaseada, que lo denunció la rectora Hermida, fue la Escuela Politécnica de Quito, fue la Universidad Central del Ecuador que fue gaseada y la Universidad Católica y se ejerció presión, como lo dijimos ese día ante él en la Comisión de Educación, se ejerció presión contra la Casa de la Cultura con la requisa para que no se abra como un albergue, se ejerció presión contra la Universidad Andina Simón Bolívar, se ejerció presión contra la Flaxo, contra la Universidad Católica, que al final terminaron sin poder abrir las puertas. En Flaxo logramos construir un albergue, pero fue un acuerdo que tuvimos que hacer como estudiantes y autoridades en silencio para evitar los ataques policiales, porque además recuerden que incluso la casa, la escuela de las madres lauritas que estaban apoyando en todos estos procesos, no apoyando, sino atendiendo a los derechos humanos, era rodeada por la policía y era constantemente asediada, o sea, eran tiempos de pánico. Y nosotros lo que fuimos a decir es, efectivamente, nosotros vivimos esto, no nos contó nadie que habían niños con COVID, con neumonía, durmiendo en las calles, durmiendo en los camiones, que había un hacinamiento bárbaro en la central, en la salesiana y en los otros espacios, fuimos a decir solamente lo que vimos en el paro. Y esa es total responsabilidad del censurado ministro Carrillo, a quien se le viene otra, otra, otro proceso. Vivi, yo te pregunto, esta, esta suerte de amenaza velada, bueno, ni velada, si fue frontalmente dicha contra ti, pero velada contra el movimiento estudiantil, eso sí, en general, amedrenta, detiene, espanta, ahora que la cosa va a continuar. Va a continuar y nosotros sabemos que la derecha siempre es reaccionaria, que quienes mantienen el poder, quienes quieren mantener el poder siempre son reaccionarios y estamos viendo su reacción en este momento respecto al triunfo popular, por ejemplo, en el que, y yo lo digo con todas las letras, yo participé en la campaña por la consulta popular, por el no, y vemos el triunfo popular por el no, y vemos la reacción del gobierno y la reacción de sus operadores en la asamblea y en los otros espacios de poder y en estos mismos estamentos. Entonces, obviamente, causa temor, causa temor porque hemos visto a personajes como Olavini, una persona de otra nacionalidad, un europeo que estuvo enfrentándose a la justicia cinco años en Ecuador, que apenas acaba de obtener la libertad total y que estuvo detenido después de, después de, porque fue acusado por María Paula Romo por ser un jaque ruso y el, y la, y la vieja confiable de estos señores, ¿no? Requisamos la Casa de la Cultura porque llamaron al 1-800 delito a decir que había material bélico. Detuvimos a Olavini yéndose a sus vacaciones en Japón porque llamaron al 1-800 delito diciendo que un jaque ruso se escapaba. ¿Quién nos da las garantías de que esto no suceda mañana? Bueno, pues si eso sucede mañana con Viviana Paredes, con Lisbeth Ponce, con los dirigentes de las distintas organizaciones estudiantiles, con Pablo Rodríguez, con los representantes de las distintas organizaciones estudiantiles, ya quedará este precedente de que la judicialización fue justamente para amedrentar al movimiento estudiantil ecuatoriano organizado, que ha sido muy importante tanto en las luchas históricas de octubre como de junio del 2022. Se viene un proceso complejo, convulso, no sólo políticamente, sino también socialmente. El presidente Guillermo Lazo podría enfrentar un juicio político en la Asamblea Nacional y ya empezaron desde ayer algunas manifestaciones, algunos plantones en diferentes casonas universitarias, acá en Quito y en otras provincias. Se viene este escenario, algo que ya sucedió en octubre del 2019, algo que ya sucedió en junio de 2022, y que tal vez podría empezar a germinar en este marzo, el mes de la mujer. ¿Cómo enfrentar esta posible revuelta social que se le viene al presidente Guillermo Lazo, ya con estos antecedentes en el que la fuerza pública y, sobre todo, lo que hemos visto, ¿no? La policía diciéndole al presidente que lo van a defender y que quieren que tenga el ánimo en alto, se rompe el peroné, pero en tres, cuatro días, pero no, pero ya están nuevamente caminando, el milagro de Lazo, y las Fuerzas Armadas del domingo le entregaron un fusil diciéndole simbólicamente que ellos serán no sólo obedientes, sino también deliberantes con el sistema democrático. ¿Cómo en este escenario los estudiantes, la sociedad civil, las diferentes organizaciones de trabajadores y los movimientos indígenas podrán salir a las calles en caso de que así lo consideren, teniendo de por medio este antecedente que tal vez alguien piense salir y no vuelva a su casa? Y efectivamente dicen no hay garantías de regresar a casa ahora por la delincuencia, no hay garantías de regresar a casa ahora por la persecución, porque hay muchas personas que salen de su casa y son detenidas en falsos positivos, y quiero reiterar en esta historia que me ha conmovido mucho que fue publicada en este medio, gracias a ustedes, que fue la historia de los ocho presos políticos del movimiento guevarista, un estudiante, un profesor universitario, dos dirigentes comuneros, una dirigente de los trabajadores autónomos, personas de a pie, que por organizarse, por creer en algo distinto, por construir organización popular, por tratar de ayudarse con psicología popular, con una serie de cosas, fueron detenidas de una manera ilegal, a Ernesto Flores los detuvieron desnudo en su casa, lo redujeron 20 policías, entonces son cosas que uno se pone a pensar y dice, ¿por qué yo estaría exento de esto si es que en este gobierno no se buscan no se buscan soluciones inoculpables, ¿no? Y tanto no se buscan soluciones que el país está caotizado en este momento y efectivamente la gente está descontenta y va a salir a las calles a protestar. Sí, mira, Santiago y Viviana, hay algo que me trae a la mente inmediatamente lo que tú acabas un poco de irnos relatando, ¿no? El testigo de Hugo España, si ustedes pueden lean ese libro, ese libro que es de 1900, que data de las atrocidades cometidas en el gobierno León Febrez Cordero desde 1984 a 1988 y cómo actuaba la policía en ese entonces, adiestrada por este israelita Rangasit, ¿no? Y otros funcionarios europeos y demás. ¿Cómo funcionaba el escuadrón de la muerte, el escuadrón volante, cómo funcionaba el SIG-10 y estos grupos de policías capacitados, entre comillas, para combatir? En ese entonces, Alfaro vive carajo, un grupo disidente que decidió tomar las armas y hacerle frente al gobierno de León Febrez Cordero. ¿Cómo fueron aniquilados? ¿Cómo murió el banquero, el empresario Naim Isaías? Y cómo también desaparecieron a varios líderes sociales de esa época. Estamos casi, casi llegando a eso, no tal vez en las mismas proporciones, pero el accionar de la policía, sobre todo escuchándole a Patricio Carrillo en su intervención en la asamblea, uno se queda espeluznado porque dice, ¿quién formó a Patricio Carrillo? Pues nada más y nada menos, viene, tiene todavía digo yo, ese rezago de la Escuela de las Américas, promovida por Estados Unidos, allá en los sesenta, en los setenta, ¿no? Que formaron a estos dictadores que llegaron al poder en el cono sur desde los setenta hasta los noventa, y está Pinochet, Videla. Fausto Cobo, Carrillo. Entonces, la policía sigue todavía con ese, ese chip, y es peligroso para la sociedad y para los actores políticos, Viviana. Así es, totalmente, es una situación que nos deja mucha, mucho mal sabor de boca, porque incluso si un vicepresidente constitucional en funciones fue detenido apresado y apresado durante cinco años, no, ¿qué garantías podemos tener los ciudadanos comunes, como digo, frente a todas estas atrocidades que se intentan manejar? Yo creo que la revocación, el gobierno de Lazo fue revocado el pasado cinco de febrero, creo que quedó absolutamente claros los resultados, y obviamente si es que no se puede sostener desde el apoyo popular, desde el amor popular, desde el cariño de la gente, las formas de sostenerse en el poder para poder lograr la privatización de los servicios públicos, para poder lograr la destrucción y la venta completa de la patria que estamos viendo, y esta es mi opinión personal, van a ser necesarias para la derecha imponerse para poder lograr esto, ¿no? Entonces ya estamos viendo ahorita una amenaza de muerte cruzada desde República Dominicana, que no es algo, algo simple, estamos viendo la normalización de la violencia política, estamos viendo la normalización del incumplimiento de funciones, entonces obviamente ante todo el desastre que están originando, lo que van a hacer es culpar a otros, buscar a quien culpar, pero lo repetimos una vez más, yo lo repito una vez más, como le dije al ministro Carrillo en ese momento, no nos contó nadie, nosotros lo vivimos, nosotros vimos la represión, nosotros vimos gente caer, nosotros vimos, vimos niños en terapia intensiva, niños de tres años, y nos decía, ¿y por qué no, qué irresponsables los papás, por qué no les dejaron en las comunidades? Le decía, ministro, tiene toda la razón, disculpe, había que pensar con más tiempo en contratar la baby sister adecuada, ¿no? Me acuerdo que hasta Fausto Salinas se le rió, pues, en ese momento, porque, claro, o sea, qué falta de empatía, qué falta de solidaridad, qué falta de sentido común. De humanidad, además. De humanidad y sentido común, el pensar que la niñera está esperando en las comunidades donde no tienen ni que comer y están peleando por centavos, entonces, sí ha sido muy fuerte y a eso de nivel también hay que enfrentarse, ¿no? Decíamos, el otro día yo lo entrevistaba Ernesto Flores y le decía, es que ustedes son o no son mariateguistas, y porque esa es la acusación, ¿no? En muchos casos, y me decía, mira, ser mariateguista es ser intelectual, o sea, es leer, es, mejor no digamos nada de eso, porque seguramente si el ministro Carrillo se entera de lo que significa ser mariateguista, se asusta de verdad, porque si ahorita con lo que están planteando, tiene, tiene estas, estos velos, entonces, no solamente pasa con los estudiantes, ha pasado con el correísmo, ha pasado con la Revolución Ciudadana, ha pasado con las organizaciones sociales, y si esto no se detiene, si nosotros no vamos poniendo un alto, en las calles vamos a ser detenidos, asesinados, torturados, lo decía Edison, Eduardo Mendúa fue asesinado hace, hace algunos días en su chacra. Dos, tres días. Claro que eso es una lucha, un tema mucho más grande, hay una disputa petrolera de por medio, posiblemente, pero no podemos permitir que eso se normalice en la sociedad, de ninguna manera, o sea, es más práctico que se vayan los políticos a sus casas, a que todos los ecuatorianos se vayan en ataúd a descansar. Baby, te agradecemos por haber venido acá, pues aquí está el espacio de Radio La Calle, también hemos aguantado esa misma represión en la calle, en la, aquí nos han cerrado, como ustedes, es verdad que ustedes han sido víctimas de las, de la represión como medio de comunicación. Y nos han dado también en forma, pero aquí estamos, hay que seguir, para eso, para eso nos metimos a esto, así que adelante, mucha fuerza, y gracias por venir aquí, Baby. Muchas gracias de nuevo por abrir los micrófonos, Radio La Calle es uno de mis medios favoritos, sigan adelante, y y gracias a las órdenes también para ustedes. Muchas gracias. Ahora sí, nos vamos a lo que se adelantaba el día hace un